¿Quieren vida? ¿Quieres rapiar rapá? ¿Quieres reír lo más sentido? Pero el pésame que vas a tener que rezar Vas a pesar más de lo que tenés en estilo ¡Ey! Porque podés tirar pura mierda Pero para mí no es nada Porque sos pura comedia Y vos sos el romance de esta perra Y querés ser el mejor Pero nada malo, vos sos un comedia ¡Cambio! 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 ¿Quieres rapiar rapá? Te pinto todo tu mosaico ¿Quieres reír lo más? Tengo otro rap así te marco Yo no ves sorpresame pero vos resame Porque quieres rapiar después de esto Vos sos laico Ando, ando, siempre rapejando No soy romance de nadie pero no estás cachando De que no podés rapiar no podés entonar Quieres rapiar, quieres rimar pero igualmente estás cagando Vivo en un tarro, vivo en el tarro del under Solamente que te embarro, esbarro Mis barros escandes, es más grande No podés cachar Yo tengo estilo bien tranquilo así te puedo asesinar Soy de Argentina, todo es viola Quieres rapiar, todo amiguinamente te roba todo gato Y te rompo la consola En la consolador que te metes en el orto Cada vez que tiro freestyle ¡Cambio! Mira como yo cambio tu misión Hermano sabes que como voy a hacer una explosión Que se descontrola en la consola Oigo alguna corambola con mi bola de destrucción Demolición o shit Mira como te despecho Para que veas que la vas a parar de pecho Vos sos mi amigo, vos mi hijo Pero sos muy desprolijo Si fueras mi hijo caminarías derecho Así te lo explico más ¿Entendiste hijo de puta? Que te puse el fin Es Gil Hey! Sabes la diferencia entre vos y niñas ¿Qué voy a hacer de tu papá hasta que me pongan en fin? ¿Entendés? Que no me retobo Entete el fobo Que yo te ahogo Yo no me llevo por lobo Me gustan los pobos Sabes que me gusta el beatbox Y seguir con todos Men! Seguir todas las noches A pasear el coche Y no se que onda vos Gil Frigada Vienes a enseñarle a estos como tirar free Es así de sencillo Eao 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 Voy a decirte algo negro Eao Vos sos la puta que no salen sin cartera Pero tengo rabiscencia y solo derribar barrera Así que mierda me van a decir que esta es la catedral Pero ustedes no van a la escuela y sigo dando catedral Y que me van a dar ustedes a mi papá Vos sos enliga shit la mierda negra que aca no esta Y que mierda me vas a hablar si la quieres acotar Y a tu hijo el tiro no lo van a ligar Así que no quiero es decir si Pero siempre le pego Solamente pa que te ventan un tiro y si ya no tenes huevo Y que no me lo demostraste piso A vos te dejo en el piso Alza pala pero pasa la pala y siempre lo desprolijo Tengo rap hijo Yao Quieres acotar pero no importa lo que vos me digas Aunque vas en Argentina Pero tengo el under que te arde esta vagina ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Así le ponemos las pilas con la vuelta! ¡Muchachito! 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 Empezamos con Flow y con mi dialecto Vos estás diciendo que das Catedral Y a diferencia de millón doy Catedral Vos lloras en la Catedral Vos no sabes, perro, entendés toda la mierda Vos querés flashear con Flow gritando Ey, te cagás de mierda, no seas saqueroso Me cago, me cago, me cago Que es lo que son a pedazo de puto No das más estragos Que onda tirando viola, lo hacemos muy bien Queres flashear con una y después De subirme hasta el cielo No das más, estás tirado Vos estás flasheando y gritando Ah, querés ganar la compa, estás zarpado, eh Así seguimos en eso ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Jurau! ¡A vos, te cagas! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?